2020, año de servicio. Iniciamos este año con actividades de nuestro recién formado grupo táctico, nuestra brigada de operaciones especiales, rescate y salvamento, en las operaciones de búsqueda en el Alto Yauyos. Claro, por un lamentable accidente, y siendo que hubieron bomberos, policías, y otras asociaciones y grupos de rescate, fuimos los que pudimos cubrir más territorio, como ya lo mencioné en otro video, a pesar de nuestro reducido número, ¿no? Y fuimos los únicos que entregamos un informe, un informe que finalmente ayudó a culminar las operaciones de búsqueda. Bueno, luego de demostrar nuestra efectividad, es que continuamos entrenando nuestro equipo, y bueno, hasta que llegó la pandemia y la cuarentena. Ya en septiembre participamos de actividades de capacitación en diferentes comunidades, como Waiwash, Guayapa, Huancaya y Laraos, en que impartimos cursos de liderazgo, primeros auxilios y técnicas de EADO, preparando a los pobladores para la reapertura del turismo en sus comunidades. Y también hicimos denuncias públicas sobre la deforestación y destrucción de patrimonio arqueológico en Valle Verde, eso a través de la revista Rumbos, y bueno, también en nuestras propias plataformas. De algún modo u otro nos hemos sentido que hemos podido apoyar a la comunidad en nuestra especialidad, y a pesar del confinamiento. Hay muchos que, estando, digamos, con ganas de servir, pues no utilizan sus capacidades y se dedican a repartir obsequios, perdonen, no quiero desmerecer, pero en todo caso, nosotros somos especialistas cada una de nuestras áreas, y esas especialidades son muy útiles y muy requeridas. El explorar, el capacitar, el poder ayudar como grupo de rescate, son situaciones que nosotros y que de repente otros grupos también puedan tener, y pienso que debemos abocarnos a aportar con eso a la comunidad. No es necesario desnaturalizarnos y seguir con fuerza en lo que hacemos, porque si nosotros somos exploradores, pues es lo mejor que podemos hacer y es lo mejor que sabemos hacer. Entonces, con eso podemos apoyar realmente de una forma que de repente nadie más va a poder hacer. Bien, somos el Club de Exploradores. Desde el año 2001 nosotros estamos haciendo actividades, y antes, incluso antes de ser un club, ya nos conocíamos y ya hacíamos actividades. Ahora, con mucho tiempo, más cuajados, con toda la experiencia que estamos teniendo, podemos aportar de mil y una maneras a la comunidad, como lo hemos estado demostrando, viajando a través de la Serranía de Lima, apoyando, e incluso otros años anteriores lo hemos estado haciendo a nivel nacional. Este año, un poco menos de repente, pero aún así, como ven, hemos podido aportar mucho. Necesitamos tu apoyo decidido y comprometido. Necesitamos más voluntarios, pero no solamente voluntarios, gente voluntariosa, sino gente que esté dispuesta a aprender para poder aportar, para poder apoyar no solamente físicamente, sino intelectualmente. Y para eso hay que prepararnos, y nuestro club prepara a su gente para poder salir al campo. No se trata solamente de cargar la mochila y caminar, se trata de saber usar los medios de campo. Únete a nosotros, te necesitamos. Infórmate. Soy Daniel López, presidente de Productos Exploradores. Y me despido, diciendo como siempre, bien preparados.